que fue lo que a mí me pasó, por qué las ollas de barro se tienen que curar. Y mire cómo se me reventó la olla porque yo no la curé. Y esto ya va a permitir que la olla ya no se reviente. Hola, muy buenos días, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esmeralda Noriega y hoy les traigo un video rapidito para que vean cómo es que yo curo mis ollas o mis vasijas de barro. Miren, lo primero que vamos a hacer es enseñarles esta cazuela. Esta está totalmente limpia, no está curada. Esta. Ya le pegué su lavadita, su enjuagadita. Y quiero decirles qué fue lo que a mí me pasó, por qué las ollas de barro se tienen que curar. Una vez, al igual que ahorita, mire, ahorita estoy poniendo frijoles porque voy a hacer unos frijolitos puercos, unos frijolitos rojos de fiesta, así le llamamos aquí en el pueblo. Y un día, un buen día, lo puse a cocinar. Y mire cómo se me reventó la olla porque yo no la curé. No sabía yo hacer esto porque aquí en el pueblo no se fabrican, no se hacen. Sí tenemos aquí personas que trabajan, pues la tierra colorada, ¿verdad? Con ellas hacen comales y ollas para poner el agua para tomarla. Bueno, eso fue lo que a mí me pasó. Se me reventó la olla, se me astilló. No sé si se alcanza a apreciar cómo se rompió en donde no se me cayeron a la lumbre los frijoles. Bueno, también quiero decirles que estuve muy buena suerte con esta olla, con esta cazuela grandota, gigante. Tengo dos iguales así preciosas, que es donde cocino. Bueno, ahorita no las he cocinado porque no las he curado. Ahorita voy a aprovechar para curarla. Pero aquí para hacer el menudo, el pozole, los caldos, los moles de olla, ¿verdad? Que le llaman por otros lados. Y ahorita voy a aprovechar para también curarla, pegarle su pasadita. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Aquí tengo ajos así frescos. Ya los pelé. Aquí tengo lo que voy a hacer es voltear. Ya esta olla está limpia, esta cazuela está limpia. Lo que voy a hacer es cortarle aquí arriba para dejarlo así. Ahora lo que voy a hacer es refregarla, pasar todo el ajo para formar una capita. Eso está 100% comprobado por mí. Es uno de los tips que dan las abuelas, ¿verdad? Para curar. Como les digo, aquí en el pueblo no se hacen. Le ponemos todo en el fondo. El ajo se lo ponemos bien, se lo refregamos, se lo tallamos. Así donde calculemos donde va a pegar la lumbre. No importa que esté en la estufa. Como les digo, habrá ocasiones en que a lo mejor está muy bien horneada. No sé, no se revienta la olla porque a mí ya me pasó. Estas tazas o cazuelas, pues las traen yo pienso que por allá, para el lado del sur de México. Porque aquí al señor que yo se las compraba ya hace muchísimo que no viene. Y siempre logré, alcancé a comprarle, pues bastante barro. A mí me gusta mucho este tipo de traste. No tanto porque salga la comida muy rica. Esa es una de las características que este tipo de traste tiene. Que sale bien rica la comida. Y así vamos a seguir tallándole hasta que formemos una capa. Ahí se ve, mire. Ahí se ve cómo está absorbiendo el ajo. Muchas personas también las curan con cal. Yo la verdad nunca lo he hecho. A mí también me dijeron que las pusiera al fuego. Que las pusiera a hervir con agua buen rato. Pero pues como les digo, a mí no me funcionó porque a mí se me reventó esta olla. Y así vamos a seguir. Esto es por fuera nada más. Cuando usted la ponga al fuego. Cuando usted la ponga al fuego, va a soltar un aroma ajo delicioso. Como que está haciendo algo de comer. A ver, aunque sea una olla donde usted vaya a hacer atole o algo así. Y lo que vaya a hacer, jamás en la vida va a saber a ajo, ¿verdad? Porque yo ya lo comprobé. Ahora voy a poner. Mire. Como le digo, yo tuve mucha suerte porque no se me reventó. Pero aquí se ve en donde la olla no está curada. Está la tierra, ¿verdad? Sola, sin nada más. Sin nada. Entonces de igual manera. Y empezaré a tallarla. Vamos a decir que va a formar una capita encima. Y esta capita es la que va a permitir. Pues que no se reviente la olla al momento de estar en el fuego. Más estas ollas grandotas que están en contacto. Pues horas, ¿verdad? En la lumbre directo. Y así vamos a estar poniéndole y tallándole. Hasta que ya nosotros veamos que está completamente. Mire cómo se ve aquí brilloso. Aquí ya absorbió todo lo que. Lo que pudo, ¿verdad? Está la tierra. Y esto ya va a permitir que la olla ya no se reviente. 100% comprobado. Ahí se ve, ¿verdad? Como va absorbiendo. Y bueno, esta es la manera en la que yo curo mis cazuelas o mis ollas de barro. Espero que les sirva este video. Que lo pongan en práctica. Para que conserven por muchos años este tipo de cazuelas o de ollas. Yo todavía seguiré un ratito más porque está bastante grande. Y mire. Ya están empezando a hervir los frijoles. Esta es la manera en como aquí los ponemos a cocinar. Aunque nosotros hagamos las preparaciones en la estufa de los frijoles. Aquí los frijoles nada más se muelen. Y pues ya el demás procedimiento lo freímos en la estufa sin ningún problema. Y listo. Pues muchísimas gracias por ver este video. Hasta la próxima.